Me voy a quitar la vida, óyelo bien Y sabes que me la quito por tu querer Comprendo que tu cariño ya lo he perdido Y si ya no me quieres, para que vivo Y si ya no me quieres, para que vivo A la tumba me llevo, como sagrado el cariño que tanto Tu me has pegado, tu jamás comprendiste mi amor profundo Y por eso te dejo, sola en el mundo Y por eso te dejo, sola en el mundo Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Eh, que malas, que malas son, que malas son las mujeres Y ellas te piden caricias, porque eso es lo que ellas quieren Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Las mujeres de hoy en día, son como la piña verde Que cuando le llegue el día, la que no pellizca muerde Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Mucho, mucho la quería y la ingrata me dejó No seas tan farfullera mi negra, no tienes perdón de Dios Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Me voy a quitar la vida, te grite, escúchalo bien Si sabes que me la quito, por tu ingrato proceder Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Música Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Pero qué malas, qué malas, qué malas son las mujeres Pero que ricas son, que ricas son, que ricas son cuando quieren Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son, que buenas son cuando quieren Son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren A la tumba yo me llevo, todito lo más sagrado Porque tú me abandonaste y te fuiste de mi lado Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren La mujer es lo más bello que se ha podido crear Pero tiene su defecto que su nombre es vanidad Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Música Música A la tumba me llevo Como sagrado El cariño que tanto Tú me has negado Si jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Sola en el mundo Música Sola en el mundo Sola en el mundo